Ahora tenemos que seguir en el Cibao y es porque continúan derrumbes, deslizamientos en la carretera Navarrete-Puerto Plata. Se hacen progresivos y a la gente ya le está preocupando de manera trascendental. El reclamo de una vía que se respete, que no ponga en peligro a los residentes ahí, a los que van haciendo paso desde y hacia Puerto Plata, es cada vez más agigantado. José Adriano Rodríguez ha visitado la zona y tiene el siguiente reporte. Transitar por la carretera Navarrete-Puerto Plata se convierte en una odisea, debido a los deslizamientos de tierra y el mal estado en el que se encuentra, según narraron dirigentes choferiles de las asociaciones de camiones y guaguas. Lo derrumbe, ese deslizamiento de tierra, eso no tiene percante. Nosotros de aquí allá es hora de 20 minutos y estamos cogiendo dos horas mínimo para poder llegar. Y en la historia del sindicato de camioneros y furgoneros de Puerto Plata, no se había visto la carretera Puerto Plata-Navarrete en las condiciones que está. Es por esto que fueron colocados letreros, en los que reclaman al presidente la construcción a cuatro carriles de dicha vía. A esto se suma que una guagua que antes duraba hora y media desde Santiago a Puerto Plata, ahora dura dos horas. Y un camión cargado que antes duraba casi dos horas, ahora dura tres. Y nos tomamos una hora y cuarenta minutos, una hora y media, pero ahora en la actualidad nos estamos tomando dos horas y media y tres horas de Puerto Plata-Navarrete. Pero tenemos un tramo que es el que está peor de todo, que es de Inver a Puerto Plata. Ese tramo está intransitable, completamente intransitable y muy peligroso. Además, el sindicato de camioneros de Puerto Plata entregó una carta a la autoridad portuaria dominicana, en la que reclama la reparación hidragado del muelle de Puerto Plata. Conversamos con ellos, les dejamos todos los estudios que se levantaron allí y les dejamos en claro la problemática que es eso para el sector de Puerto Plata. Tanto el mal estado del muelle como el de la carretera Navarrete-Puerto Plata incrementa los costos de operación de los camioneros y otro sistema de transporte, por lo que hacen un llamado al gobierno a que ambos sean intervenidos de inmediato. Desde Puerto Plata, José Adriano Rodríguez, NCDN.